Es que ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me mandas? Yo te mando mensajitos todo el tiempo, ¿por qué no me los contestas? ¿Por qué empezamos a exigir? ¿Por qué no me amas? Y nadie jamás se ha enamorado de alguien más cuando te exigen amor. No está mal recibirlo y apreciarlo, el problema es esperarlo. O sea, la famosa expectativa. ¿De qué te sirve esperarlo? O sea, decir, tú me tienes que dar un reconocimiento. O decir, a ver a qué hora me lo da. Y si no me lo da, me enojo. No, es mira, yo merezco reconocimiento. Y si no me dan el reconocimiento o si yo percibo que no se me está dando, pues soy libre para no estar aquí. O puedo expresarlo, puedo comunicarlo. Oye, pues fíjate que me siento así, pero de ninguna manera es obligación de tu pareja dar tu reconocimiento. ¿No? O sea, ¿en qué momento alguien nos dijo que las personas nacieron para hacernos felices? La realidad es que nadie nació para hacernos felices y mientras más rápido podemos desprendernos de esta necesidad de generar expectativas y que la gente las cumpla, porque aparte de todo, el mundo nunca se va a comportar como tú quieres que se comporte. Eso sería totalmente egoísta, imagínate. Entonces, es decir, el mundo tiene que comportarse según mi versión de lo que es correcto, ¿no? Porque así somos muchos y así lo pensamos, ¿no? Es que la gente se porta de manera indebida, ¿no? Como si el mundo tuviera que ajustarse a nosotros. Y no, te vas a dar cuenta que cuando andas con expectativas por la vida diciendo es que la gente tiene que darme, te vas a sufrir mucho porque la gente nunca se va a comportar como tú esperas que se comporte. Al final la vida nos enseña que, ok, tú te pones en ciertas situaciones, porque la verdad nadie te pone en relaciones, tú te pones solita, ¿no? Entonces, tú te pones en una relación y tienes la experiencia y al final tú decides si esa es la experiencia que estabas buscando, que es lo que mereces o no. Y si sí, súper. Y si no, oye, pues, ¿sabes qué? Siento que no estoy recibiendo aquí. Ok, vamos a crear acuerdos, súper. Y si no puedo crear acuerdos, pues yo no tengo nada que hacer aquí, con permiso, ¿verdad? El problema es creer, no, 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 es que mi pareja me tiene que amar. Y luego, ¿sabes cuál es lo terrible de esto? Que empezamos a exigir amor. Es que, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me mandas el...? Yo te mando mensajitos todo el tiempo, ¿por qué no me los contestas? ¿Por qué empezamos a exigir? ¿Por qué no me amas? Y nadie jamás se ha enamorado de alguien más cuando te exigen amor. Ok, si yo te digo, ámame, ámame, o tomo una pistola y te mato. No, nadie se enamora de esa manera, ¿verdad? Entonces, y todo eso viene de la necesidad de control. Cuando siento que tú me debes algo que no me estás dando, me siento vacío, siento que no tengo algo, que creo que va a venir de afuera. Entonces, empiezo a tratar de controlar para que la gente me lo dé. Y eso solo lleva a alejar a las personas. Ok, exigir amor o esperar amor. Como que no es que tú me lo debes. Ahí hay un problema de ego, de expectativa y de falta de amor propio. Sin día que no nos estamos dando nosotros mismos aquello que necesitamos, así que esperamos que alguien más nos lo dé. Gracias. Gracias. Gracias.